Pai de piña marinela, piña en un rico pastelito. Rancito, rancito, que rico pastelito. Rancito, rancito, rancito marinela. Recuérdame. Quitraques marinela presenta... Triquitraques con el mmm de marinela. Canelitas marinela presenta... ...canelitas con el mmm. Prueba la rica oleada de sabor. De sabor a chocolate de pingüinos marinela. Sí, pero cada quien su rollo. Sí. Marinela. Cada quien su rollo marinela. El rey de los pastelitos, lo buscan de tarea. Marinela presenta el concurso de los pitucos. ¡Ganan los niños submarinos marinela! ¡No queremos un marido marinela! Un alinoquino queda satisfecho. Se me olvidaba si me llevan al taller. Bueno, lo acompaño con un napolitano. Napolitano marinela, satisface su antojo. Canelitas marinela presenta... ...canelitas con el mmm. ¡Barrita marinela! ¡Disfrútalo! ¡Barrita marinela, el sabor de tu piel! ¿Y mi príncipe? Se la comió la rana. Príncipe marinela, con exquisito sabor a chocolate. ¡Cancito, bansito! ¡Qué rico de pie en el helado! ¡Cancito, bansito! ¡Cancito marinela! Recuérdame. Mmm, con piña en trocitos, el pay de piña marinela es... Platíbolos marinela, con doble sabor. Mmm, mmm. Platíbolos, con el mmm. ¡Ganan los niños submarinos marinela! ¡No queremos un marido marinela! Con un alitano aquí no queda satisfecho. ¡Ay, se me olvidaba si me llevan al taller! Bueno, lo acompaño con un napolitano. Napolitano marinela, satisface su antojo. Todas las galletas marinela son buenas y económicas. ¡Galletas marinela, como recién horneadas! ¡Espera esponjadito con relleno cremosito! ¡Sus marinos marinela! ¡Espera esponjadito con relleno cremosito! ¡Sus marinos marinela! ¡Y marinela pone a tu alcance el más rico pie! ¡Yo siempre encuentro a mi pie! ¡Marinela! ¡Marinela, marinela, marinela! ¡La relleta buena! ¡Sus marinos marinela! ¡Sus marinos marinos marinela! ¿Y mis príncipes? ¡Se las comió la rana! ¡Principe marinela, con exquisito sabor a chocolate! ¡Viviendo un cremoso que cubara! ¡Su sabor de royal! ¡Gáncito, gáncito! ¡Gáncito es tu amiguito! ¡Recuerdan! El sentimiento de unión perdura en 1989. ¡Gáncito, gáncito, gáncito marinela! ¡Recuérdame! ¡Viviendo un bailo, bailo, bailo! ¡La relleta buena! ¡Quiero un cremoso que cubara! ¡Su sabor de royal! ¡Gáncito marinela bien helado! ¡Qué rico pastelito! ¡Recuérdame! ¡Gáncito, gáncito! ¡Gáncito marinela! ¡Recuérdame! ¡Gáncito, gáncito! ¡Gáncito es tu amiguito! ¡Recuérdame! Date gusto con multipacks de pastelitos marinela. Una sorpresa deliciosa. La línea de galletas marinela. Comparte tu mejor pastel. ¡Gáncito, gáncito! 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 Con el sabor doblemente prendida a Marinela. Barritas Marinela, una galleta con mucha personalidad. La línea de galletas Marinela, comparte tu mejor parte. Con el Xnafes, vive la aventura con los Muppets y Marinela. Caje Marinela, caje voltaje, delicioso. Experimenta su nuevo sabor sin frío. Lativo los Marinela, no cambiaron, solo mejoraron. Crema, triquitraques Marinela, ahora con más chismas. Y más chismas, de chocolate, triquitraques. Y crema, y vuelve a un rol que, ¡guau!, te pone a cantar. Marinela, ricos de remata. Se encuérdeme y te vuelve uno de esos, ¡ay, mi amor! Se encuérdeme, Marinela, ricos de remata. Marinela presenta, ahora disfruta más su rica crema. Pingüinos Marinela, doblemente ricos. Y gana activa, callas Marinela, ¡chumérdete! Pase a todos en grande. Jugos Marinela, para un hambre muy familiar. Marches jurásicos Marinela, que no se te vayan, amigos. Rando Marinela, está roquísimo. Abre, triquitraques Marinela, solo las mejores chispas. Pingüinos Marinela, te dejarán con la boca abierta. Pingüinos Marinela, doblemente ricos. Siento congelado, acabarás chupándote los dedos. ¡Resuérdame! Echa uno con las galletas Marinela y encuentra bolsillo. Si no te encuentre, son tres diferentes. Te lo dije. Diviértete a lo bestia con galletas Marinela. Pega locos Marinela. Encuéntralos gratis en los productos marcanos. Pega locos Marinela. Pingüinos Marinela, doblemente ricos. Están bien suaves. Submarinos Marinela, el pastelito más esponjocito. Rando Marinela, está roquísimo. ¡Se elabora, señor Eulario! ¡Traigan para acá esas canelitas! Canelitas Marinela, para niños de todas las edades. Con galletas Marinela, manda su hambre un poco en tu... Ahora brillan en la oscuridad. Nuevos pegalocos salen Marinela. Cariño, ¿me pasas los triquetrackers? Nuevas cartas de galletas Marinela, producto muchos servicios. Ármalas, pégale y acelera la motivación. Pingüinos Submarinos Motorizados, Marinela. Extraordinaria, el maimo sabor. Nueva X Marinela. ¡Nos voy a entrar ya! Te vas a comer todo. Crem Marinela, sabor cremoso que crece y crece. Son 10 diferentes colecciones. ¡Veis nuevos Marinela! Son diferentes figuritas con movimientos de la serie Escúbido. Encuentra una dentro de cada kit y coleccionalas. Kit Marinela y Escúbido. Entra dentro de tu ganchito un danzóctero. Ármalo, zóclale y echa a volar tu imaginación. Ganchito Marinela, recuérdame. Contagena. Me encanta. Loros de Marinela. Ya se me fue. Latíbulos Marinela, patrocinador oficial de Lo Insólito. ¡No, no! Latíbulos Marinela, patrocinador oficial de Lo Insólito. ¡Ahí está, ahí está! Latíbulos Marinela, patrocinador oficial de Lo Insólito. No cualquier presa puede caer en una barrita marinela. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Barritas Marinela, inseparablemente rica. Y bañados con chispas chocolatadas. Nuevos bombonetes Marinela, más que un bombón. Nuevas minigalletas Marinela, disfruta su enorme sabor. Minigalletas Marinela. Minigalletas Marinela. Cortano Marinela, déjate sorprender. ¡Hijos, ya llegamos! Submarinos Marinela, descargocitos y fantásticos. Fíjate con suavicremas Marinela. Suavicremas es tu gusto. Disfruta tus chocoroles. Ahora, más grandes. Chocoroles Marinela. Ricos de remate. Peños de la película Spider-Man 2. Encuéntralos en los productos marcados. Marinela y Spider-Man 2. Recuérdame, chiquito Marinela. Corto por una doradita pasta. Nuevo pie de piña Marinela. Totalmente irresistible. Marinela, hace más grande tu diversión. Terrible, terrible. Con un sabor que nunca cambia. Y además, no te pierdas las terroristas y las anti-máscaras que tienen dentro de tu maxigancito. ¡Hijos, ya llegas! ¡Pon de Sponch a tu vida con Sponch de Marinela! Fresa, déjate conquistar por un príncipe de Marinela. Las líneas de glas, sobrecubiertas sabor chocolate, en suave pan, sabor naranja y ricas basas. Napolitano Marinela, déjate sorprender. La galleta rellena de irresistible sabor chocolate. Déjate conquistar por un príncipe de Marinela. Barritas Marinela, la combinación perfecta entre la mejor fruta y la galleta más suave. Barritas Marinela, solo las mejores. Con cubierto por una doradita pasta. Nuevo pie de piña Marinela, frutalmente irresistible. Suavitrema es Marinela, el crunch que te hace ver la vida más suave. Prueba la nueva frutisnack, la manzana que va contigo. ¿Y esa Marinela? Otros submarinos por ocho pesos, para que compartas con tus amigos. La galleta con delicioso relleno hecho de fruta. Barritas Marinela, lo rico se lleva por dentro. ¡Tingunos Marinela, doblemente divertidos! Llegó el momento de ser príncipe. Príncipe Marinela. Nuevas Príncipe Crunch Marinela. Pruébalas. ¡Qué intenso Marinela! ¡Séntrate lo intenso! Nuevas Príncipe Crunch Marinela. ¡Pruébalas! Es suave galleta y delicioso relleno con fruta. Barritas Marinela, hechos el uno para el otro. Chocotorro y gálmata. Deliciosos pasteles que se llevan bien. También puedes ganar producto gratis para compartir con quien tú quieras. Con video gancito es divertido porque es divertido. Barritas Marinela es la perfecta combinación de suave galleta y delicioso relleno con frutas. Barritas Marinela, hechos el uno para el otro. Dinos qué pasó. Entra a nuestro Facebook y descubre cómo ganar viajes a Europa y muchos premios más. Canelitas Marinela. ¿Se te antojaron? Canelitas Marinela. ¿Se te antojaron? Nuevas Príncipe Crunch Marinela. ¡Pruébalas! ¡Qué intenso Marinela! ¡Séntrate lo intenso! Barritas Marinela es la perfecta combinación de suave galleta y delicioso relleno con fruta. Barritas Marinela, hechos el uno para el otro. Gancito Marinela, haz que te recuerden. Y ahora prueba el nuevo sabor moras de barritas Marinela. Barritas, hechos el uno para el otro. ¡Barritas Marinela, hechos el uno para el otro! Cúbrelo y déjate conquistar por Príncipe de Marinela. Nuevas suave cremas Marinela. Con más Crunch y más crema. Nuevas suave cremas Marinela. Con más Crunch y más crema. Descúbrelas y haz que pase. Ponlo en la mira con barritas Marinela. Pingüinos Marinela, doblemente divertidos. Pingüinos Marinela, doblemente divertidos. ¿Quién con sabor chocolate? ¿Canelitas Marinela, se te antojaron? ¿Quién con sabor chocolate? Camelitas Marinela, ¿se te antojaron? ¿Cuál es Marinela? Si los ves, ya sabes qué hacer. La vida triana para ti. Descúbrelas y haz que pase. Ponlo en la mira con barritas Marinela. Y a ti, Gansito, haz que te recuerden. Y a ti, Gansito, haz que te recuerden. Nuevos Maxi Tubos Marinela con 20% más. Alcanza para todos. Nuevos Maxi Tubos Marinela con 20% más. Alcanza para todos. Nuestra crema inigualable y sabor a chocolate. Nuevos Pingüinos Cookies and Cream, galletosamente divertidos. Con Bites Marinela, mini es más. Azúcar Canela, date el antojo de salirte con la tuya. Canelitas Marinela. También date el antojo de salirte con la tuya. Canelitas Marinela. Tepas de galleta. Nuestra crema inigualable y sabor a chocolate. Nuevos Pingüinos Cookies and Cream, galletosamente divertidos. Tepas de galleta. Nuestra crema inigualable y sabor a chocolate. Nuevos Pingüinos Cookies and Cream, galletosamente divertidos. Buenísicos. Gansito se pasa de bueno. Recuérdanos. Buenísicos. Gansito se pasa de bueno. Recuérdanos. Chocorrol es Marinela. Si los ves, ya sabes qué hacer. Chocorrol es Marinela. Si los ves, ya sabes qué hacer. Tu fase a la final con barritas te espera. Pingüinos Marinela. Doblemente ricos, doblemente divertidos. Pingüinos Marinela. Doblemente ricos, doblemente divertidos. Barritas Marinela. Mejores que nunca. 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 Esta Chocoroles Marinela Si los ves, ya sabes que hacer Relleno de Príncipe Marinela Pruébalas Relleno de Príncipe Marinela Pruébalas Tus galletas favoritas en el tamaño más divertido Con Bites Marinela Mini Smas Tus galletas favoritas en el tamaño más divertido Con Bites Marinela Mini Smas Maxitubos Marinela Maxitubos Marinela La perfecta combinación de fruta Y suave galleta Ten las listas en cada partido La perfecta combinación de fruta Y suave galleta Ten las listas en cada partido Ahora con un nuevo super tamaño Y un super precio Ahora con un nuevo super tamaño Y un super precio Tus galletas favoritas en el tamaño pequeño Para que disfrutes lo que más te gusta Como nunca lo imaginaste Con Bites Marinela Mini Smas Gansito se pasa de bueno Porque no es cualquier pastelito Es el pastelito Gansito se pasa de bueno Recuérdalo Pítate el antojo de salirte con la tuya Canelitas Marinela Pítate el antojo de salirte con la tuya Canelitas Marinela Te antojo de salirte con la tuya Canelitas Marinela Los selladores Submarinos Marinela Sumergen tu hambre Siempre de buenas con galletas Marinela Siempre de buenas con galletas Marinela Con el helado sabe mejor De una deliciosa cubierta sabor fresa que tiene toda la actitud Indiferente con pantera rosa Congelado sabe mejor Como tus pastelitos Marinela Congelado sabe mejor Como tus pastelitos Marinela No, no fui yo Fue él Gansito se pasa de bueno Recuérdalo No fui yo Fue él Gansito se pasa de bueno Recuérdalo Para enganar megas Solo manda un SMS con tu código ganador al 45578 Siempre de buenas con galletas Marinela De nuevo mini Gansito doble chocolate Se pasa de bueno Recuérdalo De nuevo mini Gansito doble chocolate Se pasa de bueno Recuérdalo Leche Gansito Leche con todo lo bueno de Gansito Leche Gansito Leche con todo lo bueno de Gansito Príncipe Marinela Hechas para encantar Príncipe Marinela Hechas para encantar Con delicioso sabor de pingüinos Ahora hecho galleta Y Triqui-traga Jartelos Triqui-traga es Marinela A solo 10 pesos Triqui-traga es Marinela Triqui-traga es Marinela A solo 10 pesos Nuevas Príncipe Marinela Crema de Cacahuate Nuevas Príncipe Marinela Crema de Cacahuate Disfruta estas fiestas Con el sabor de pingüinos Navidad Disfruta estas fiestas Con el sabor de pingüinos Navidad Nuevos desnobos, Marinela Sorprenden tus sentidos De la familia Rocco Llega galleta Rocco Marinela A solo un peso De la familia Rocco Llega galleta Rocco Marinela A solo un peso Chocorrales Marinela Atrápenme si pueden Merece una mini celebración Minelata Marinela A solo 4 pesos Merece una mini celebración Minelata Marinela A solo 4 pesos Buenos Marinela ¿Por qué nos gusta? Buenos Marinela ¿Por qué nos gusta? Tiene gente galleta Con crema de cacapote Y cubierta sabor chocolate Rompe el estrés Con control A solo 6 pesos Congelado saben mejor Congelado saben mejor De principio a brillar la tentación Hechas para encantar De principio a brillar la tentación Hechas para encantar Soy Marinela Diversión por niveles Rastos Soy Marinela Diversión por niveles Rastos Se luce a tu antojo Con canelitas Marinela Se luce a tu antojo Con canelitas Marinela Algo pasado de bueno Se acerca Espéralo Algo pasado de bueno Se acerca Espéralo Registren sus códigos Y jueguen para poder ganar Grandes premios Chocorrales Marinela Atrápenme si pueden Registren sus códigos Y jueguen para poder ganar Grandes premios Chocorrales Marinela Atrápenme si pueden 200 de mués El nuevo cancito gold Se pasa de bueno 200 de mués El nuevo cancito gold Se pasa de bueno El acto de chopear Es con polvorones Marinela El acto de chopear Es con polvorones Marinela Que se le resbalde como pingüinos Las cosas que nos gustan No necesitan explicación Como que nos guste El sabor de pingüinos Pingüinos Marinela Solo porque nos gusta Ahora te regala un croc Busca el empaque marcado Y cambia la envoltura En la tiendita de la esquina Ahora te regala un croc Busca el empaque marcado Y cambia la envoltura En la tiendita de la esquina Gratis Busca los empaques marcados Gratis Busca los empaques marcados Todo podría cambiar Pero las barritas Marinela De siempre No necesitan hacerlo Los pastelitos Marinela Fríos Saben mejor Los pastelitos Marinela Fríos Saben mejor También se usa tu antojo Con canelitas Marinela Todos podemos ser príncipe Te encanta con lo que llevas dentro Príncipe Marinela Tricky 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 Trácatelas Tricky Trácatelas Tricky Cuando menos te lo esperas Tricky Trácatelas Todos se pasan de buenos Porque es más que un pastelito Es el pastelito Bianchito Se pasa de bueno Tricky 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 Tricky